Con mucha alegría, Natalia León de recibida a las chivas que saltan a la cancha de Lacron. Así es, el Guadalajara que alinea con Celeste Espino en el arco, regresa como titular celeste, Damaris Godínez, Kimberly Guzmán, Chely Torres, Carol Bernal, Carolina Jaramillo, Cassandra Montero, Gaby Valenzuela, Adriana Iturbide, Roby Soto y Alicia Cervantes, dirigidas por Juan Pablo Alfaro. ¿Cómo salta la cancha el equipo de Mazatlán, Pau? Pues en la portera tenemos a Alondra Ubaldo, a Tamara Romero, quien es la capitana, Yuzara López, Abi Ibarra, Fernanda Sandoval, Melisa Sosa, quien antes jugó en chivas, Yaritz Arista, Melisa Ramos, Anahí Rentería, perdón, Melisa Ramos es quien jugó en chivas, Miroslava Mapregat y Magali Cortés, quienes están dirigidas por Juan Carlos Mendoza. Ahí está Priscila Pérez Borja, siendo la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Priscila dice juegue. Tenemos partido desde Lacron. Bueno, aquí intenta hacer lo suyo el equipo de las cañoneras por este sector de la derecha. Magui Cortés sacando el servicio y el primer remate a los tres minutos con 46. Hay tiro de esquina, Natalia. Y Oscar, actualizando el tema de los goles con Alicia Cervantes, ojo porque en este torneo puede llegar a las 100 dianas. Solamente dos jugadoras pueden presumir. Le da otro tipo de confianza al equipo, ¿no? Ya después de que tuvimos una actuación espectacular de Blanque. Cuidado con esta, sale Celeste. Se rifa el físico y consigue lo que deseaba, que era impedir que sacaran el centro o incluso animarse al disparo. Muy buena salida, Natalia, de la arquera del Chiberío. Sí, por supuesto. Y lo estaba nombrando Paulina Chavira en este momento, ¿no? Creo que llega con confianza Celeste Espino. Vamos a ver a Alicia. No, no, era Alicia. Era Poggi. ¡El disparo! Y ahí está Ovaldo. Gran disparo y mejor atajada para el tiro de esquina. Parece que nos escucharon Mónica Redondo y a los 18 minutos el primer disparo con mucho veneno. Sí, Rubí Soto poniendo un zapatazo que estuvo cerca de incrustarse, si no es por la gran atajada de Alondra Ovaldo, la exportera. Estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere. ¡Cabezazo, gol! ¡Caro Jaramillo! Glitcha la luchó, ¿no? Después ese pase de Gaby Valenzuela es formidable para Caro Jaramillo, que estaba atenta a la cita de cabeza. Mete ese balón. Pues bueno, ahí está la primera anotación del Guadalajara. Natalia León ya lo dijo. Entonces, nada más ahí, otro dato. Mira, es un buen recuerdo para la carrera de Celeste. Aquí viene el servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de las chivas! Es de Caro Jaramillo. Sí, hay un autogol. Sí. No, me parece que es de Melisa Sosa. Habrá que ver si se lo cuentan a Caro Jaramillo. No, no se puede encontrar a Caro Jaramillo porque no lleva a dirección de gol. Es Melisa Sosa la que se cruza. Correcto. Está muy lejos para disparar directo, pero viene el servicio. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol de licha! Posición adelantada. Esto no vale. ¿Qué desatenciones? Sí. Bueno, no sé si es fuera de lugar. Yo estoy viendo a Sandoval atrás. Y aquí viene Rubí Soto con el remate. De cabeza peinado. ¡Qué buen servicio de Rubí! Ahí estaba Cassandra. Natalia León, esto cada vez se ve más inclinado al gol de la cara. Sí, por supuesto. Ahí estaba este disparo de Rubí Soto. Buen remate de cabeza de Cassandra Montero. Vamos a decirle la mejor jugadora, la jugadora más valiosa. Ay, pero no te regañó, Oscar. Eso suena así como... No, ya lo sé, ya lo sé, pero tienes razón. Mira qué bien, otra vez. Gaby Valenzuela sacando el servicio. No pudo ahora licha. Totalmente. Gaby Valenzuela. Yo creo que ha sido la jugadora que más ha tocado la pelota. Gaby Valenzuela hoy. Esta es licha. Tocando para Bolli. ¡Le queda licha! ¡Gol! ¡Gol de licha! ¡Gol de las chivas! Esta es una gran oportunidad también para que se hagan de más goles quizá y para que aseguren su lugar como las primeras en la tabla. Y además de estar atenta siempre al rebote, Nats. Caray, es que también ahí interviene Melisa Sosa, un balón que le había caído a los pies. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y precisamente le rebota y toma ese rebote Alicia Cervantes. Justo estaba hablando de ella. Cinco goles en la campaña. Triple cartelera hoy. Partidazos Juárez León y Pachuca rayadas. Nada más. Mira el disparo. ¡Gol! ¡Gol de las chivas! Ya estamos 4 a 0 después del cobro de balón parado. Sí, es justo lo que iba a comentar al tiempo que estamos viendo la repetición. Ahí cae el balón. Hay un rebote. Absolutamente nadie de Mazatlán va por ese balón. Vaya, ni siquiera veo que salten. No sé si estaban pensando que era fuera de lugar o algo así porque me sorprende mucho que no hayan tenido una buena reacción las jugadoras del Mazatlán. Perfecto. Aquí por lo pronto Priscila Pérez Borja. Se la señala más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Priscila dice juegue. Está completamente llena. La tribuna detrás es una de bancas y ya se habilitó una parte del tiro de esquina. Esta tendría que ser tarjeta de amonestación para Karol Bernal. Le jaló la camiseta. ¡El disparo! Cerca, muy cerca solamente de hacer el primero de Mazatlán, Paulina. Es muy buena inspiración. Antes de regresar a clase es muy buena inspiración ir a Lacron, ver a las chivas ganar. Mira el derechazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vicky Acerero! ¡Golazo de las chivas! De las pocas del Guadalajara que están desde el inicio con las chivas, la distancia de donde hace precisamente ese derechazo. Desde fuera del área, desde larga distancia de Campanita entra ese balón y uno más a la cuenta para este partido. Cinco anotaciones. No nos dejó mal, Pau, porque dijimos cuando entró, claro que es mediocampista, pero mucho más ofensiva. Así o mejor el ejemplo, Paulina. Y por otra parte, bueno, el pato del faro lo decíamos, ¿no? Dándole rotación a su plantilla, viene Annette Vázquez. ¿Te dejó? Sí, el rebote sin problemas para Celeste. Sí, viene Annette Vázquez de su participación en el Mundial Sub-20, una de las líderes de esta plantilla, ¿no? Comandada por Ana Galindo. Así es que, bueno, ya regresando precisamente a las seleccionadas y teniendo actividad. Oye, que por cierto, hoy se juega el partido por el tercer lugar y la final de ese Mundial Sub-20 que jugarán España y Japón, que es la actual campeona. Es viable, es viable. Es viable, sí. Vamos a ver aquí a Montoya sacando el servicio, el cruzamiento de López. Aquí están. ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! Que dispara de modo que Tero Igualdo simplemente no puede hacer nada más que intentar alcanzarla, pero Annette dispara con una potencia que le conocemos y que, pues, evidentemente pone ya el sexto para Chivas. Caray, y viene de un rechace de Yusera López. Le queda el rebote a modo totalmente de Annette Vázquez y hace esa anotación. Veníamos tirándole flores a lo largo de este compromiso. Regresan tempranito en la tarde. Aquí viene Licha, Licha Cervantes. La toca por la izquierda. Vamos a ver a Jocelyn. ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿Qué le estoy diciendo, Paul? Lo de Jocelyn es dar pases. Y entonces quiso darle pase a Licha. Pero mira, ella misma se dio cuenta de que estuvo un poquito ahí adelantado porque no logró alcanzarlo a Licha Cervantes, pero sí hubiera sido un maravilloso 7-B. Le quedó ahí un poquito largo. Aquí viene Jocelyn. Otra vez para Licha. ¡Jala la pelota! ¡Isabela Caciz! ¡Gol! ¡Gol! Y pues, vaya, con 7 goles. ¡Cómo jaló la pelota Licha, Natalia! Se toma su tiempo, no se precipita. Me parece que las marcas fueron sobre Licha Cervantes. Estaban esperando tal vez un pase de Caciz hacia Licha Cervantes. Sin embargo, vio el espacio. No tenía nadie, ninguna defensa ahí asfixiándola. Y bueno, realiza este disparo que termina en gol. El 7 a 0. Súmale los 7 de hoy, Pau. Ah, bueno, claro. Sí, faltan los 7 de hoy. Tienes toda la razón. Bueno, ya quedamos allá dos goles. Entonces, bueno, pues nada. Con todo el criterio del mundo. Por eso Priscila Pérez Borja es de las mejores silbantes en este país. Dice, a los 90 minutos termina el partido 7 a 0.